El Ejército de Nicaragua realizó el lanzamiento del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera del Ciclo Productivo 2022-2023 por el municipio de Managua. En este dispondrán al alrededor de unos 200 efectivos militares. ...de valores y pagos de planilla para evitar que los delincuentes puedan robarle lo que ustedes con tanto esfuerzo han logrado. Estamos seguros que a través del trabajo coordinado con nuestros hermanos de la Policía Nacional, con las autoridades municipales, con las instituciones del Estado, gremios de productores, exportadores y con ustedes crearemos las mejores condiciones para que en paz y tranquilidad puedan trabajar y lograr la prosperidad que tanto anhelamos. Desde nuestras bases de patrulla, realizaremos retenes, patrullaje a pie y motorizado. Protegeremos sus bienes y sus cosechas. Los distintos destacamentos que desplegaremos, además, cumplirán misiones de lucha contra el avigreato, narcotráfico y crimen organizado en todos los municipios rurales de la Tercera Región Militar. Velaremos por el cuido del medio ambiente y las reservas naturales. Estos destacamentos estarán equipados y preparados para brindar ayuda a la población en riesgo ante situaciones de desastre. Las proyecciones para este ciclo cafetalero esperan una cosecha entre 25.000 a 30.000 quintales oro por managua, pero a nivel general tienen proyectado 3.8 millones de quintales y la generación de unos 500.000 empleos. Asimismo, esperan generar unos 700 millones de dólares en exportaciones. Nuestra producción estimada para la cosecha, para esta cosecha 20, 22, 22, 20, 23, para el departamento de Managua se estima que ande entre los 25.000 y los 30.000 quintales oro, equivalentes a unas 500.000 latas, siendo siempre entre los rubros de mayor importancia económica y social de nuestro municipio. Asimismo, otro aspecto considerable es el tema de seguridad que recibimos de nuestro ejército de Nicaragua y de nuestra Policía Nacional. Y este año 2022, 2023, estamos seguros que ha sido un año de bendición. También hemos tenido un excelente invierno, pero también hemos tenido bastantes situaciones que hemos tenido que acompañar también a nuestros hermanos, hermanas, en cada una de las comunidades. Agradecemos todo el esfuerzo también y el respaldo que nos da el ejército en todas estas emergencias, la Policía Nacional. En el lanzamiento participaron más de 200 productores. Noticias 12, Darlen Tell.